Extendí, la gente está ahorita ávida de entender un poco más del proceso de vacunación que tenemos que agotar. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, no, no te preocupes, es un tema prioritario realmente. Sí, todo cambia, todo modifica el COVID, y la gente quiere ahorita saber del COVID, de su trabajo, es decir, toda la prioridad es COVID, así que los contenidos, por eso las elecciones están opacadas por el COVID, en fin, toda la vida está opacada el COVID. Platícanos, ¿qué hacer en Hermosillo en estos tres días para los que nos vamos a quedar? Bueno, ya vamos a estar en la casa a gusto, ¿no? Encerrado ahí, por los que quieran salir, o los que queramos salir a alguna parte, porque la ciudad vaya entre estos mensajes también contrastantes, de que no salgan, no salgan, pero sí pueden salir poquito, bueno, en fin, oriéntanos. Mira, y también para los que no van a salir de casa también hay opciones, voy a empezar por esa. Tenemos a través de nuestra página www.severmosillo.com recorridos virtuales para que tú puedas conocer, por ejemplo, los murales del Palacio, cada uno con su video de explicación, de dónde viene, quién lo pintó, qué representa, y también tenemos el recorrido del Año Nuevo Seri, que es del Bosque de Saguaros y que habla un poco de lo que es este maravilloso evento de la cultura de los Comcac. Entonces, ori, cuando no salgas de tu casa, tienes opciones para hacer recorridos virtuales desde la comodidad de tu dispositivo, desde tu computadora. ¿En dónde es? www.severmosillo.com y ahí viene una página, una sección que es de recorridos virtuales y encontrarás estos dos. www.severmosillo.com. Luego, ¿qué más tenemos? Y bueno, para la gente que sí va a poder salir aquí adentro, la opción de tener un recorrido guiado con nuestros días certificados también es una muy buena opción, tener, revivir, recordar o por primera vez conocer espacios históricos y culturales que ofrece la ciudad de Bosillo, recorridos que puedes hacer tú con todos los protocolos en grupos muy pequeños realmente y caminando al aire libre. El recorrido que hacen entre Catedral, Plaza Bicentenario, el Pulevar Hidalgo, es un recorrido muy padre y fue una parte del corazón histórico de la ciudad. Y hay más, hay más recorridos que pueden hacer también, que involucran el tema a lo mejor de las iglesias, está recorriendo nada más espacios de este tipo. Y todos esos te digo con sumo cuidado, con sumo control de lo que está sucediendo y con un profesional del tema turístico acompañando. Guías, guiados. ¿Qué otra cosa? Así es, y eso también lo puedes encontrar en nuestra página, también en nuestras redes sociales, Vivermosillo. Esto aquí en la ciudad realmente, y bueno, vas a ir a Bahía de Quino, pues tienes también la oportunidad de conocer espacios mágicos únicos y hacer, más allá de disfrutar la playa, que por sí misma es espectacular, pues también hay paseos de senderismo, si te gusta el tema de la bicicleta, hay sobre todo actividades al aire libre que nos permitan sentirnos un poco más seguros contra lo que bien mencionas, que es el COVID, ¿no? Así es. ¿Restaurantes, por ejemplo? Por supuesto, también varios de nuestros compañeros van a estar abiertos, van a tener ofertas, la intención pues es esa, ¿no? Salir y salir cuidándonos, ahí va a haber opciones astronómicas muy importantes, también, y esto es algo que no hemos hecho este año por un tema de responsabilidad, pero también hay lugares de esparcimiento que van a tener sus albertas funcionando, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa me ha estimado? Pues mira, yo empezaría por ver la lista de las actividades que puedes realizar en función del tiempo que tienes, del número de personas que son, las puedes encontrar en nuestras redes sociales, y ahí mismo encontrarás el contacto para atender la visita con los profesionales. Bien, ¿puedes repetir las redes, porfa? Claro que sí, es Vive Hermosillo en Facebook, YouTube, Instagram, y www.cbhermosillo.com en nuestra página de Internet. Perfecto, pues ahí están las recomendaciones, ¿algo más que desees agregar que no te haya preguntado? No, cuidarnos mucho, no quitar el dedo del renglón, que esta es la prioridad, realmente necesitamos seguir y salir adelante de esto antes de volver a esa nueva normalidad que todos deseamos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Que estés muy bien, Alberto, cuídate. Lo mejor, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Mayra Leyva, adelante, buenos días.